Tenía perro, un señor, y bingo se llamó, B-I-N-G-O, 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 y bingo se llamó. Tenía gato, un señor, gatito se llamó, G-A-T-I-T-E-O, 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 gatito se llamó. Tenía rana, un señor, ranita se llamó, R-I-N-E-I-T-E-A, 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 ranita se llamó. Tenía vaca, un señor, vaquita se llamó, B-I-A-G-O, I-T-E-A, B-I-A-G-O-I-T-E-A, B-I-A-G-O, I-T-E-A, vaquita se llamó. Tenía pato un señor, patito se llamó Peateiteo, peateiteo, peateiteo Patito se llamó Tenía perro un señor, y bingo se llamó B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y bingo se llamó